La descomunal cantidad de dinero que ha ganado María con Aliband for Christmas is y o Aliband for Christmas is y o vuelve cada Navidad al top de las listas de temas más escuchados y cada vez que suenan sus ya clásicas y conocidas campanitas lo hace de igual modo el tintineo de las monedas al caer en la cuenta de la cantante estadounidense María Carey. Su intérprete y autora ya por el año 1994, que creó la que se ha convertido en su particular gallina de los huevos de oro en no más de 15 minutos. Según ella misma ha confesado aunque otros pongan en duda. Distintas fuentes señalan que aquella inspiración habría proporcionado a la intérprete alrededor de 60 millones de dólares en beneficios por distintos conceptos tan solo hasta 2017. Último año del que se tiene este tipo de estadística. Desde esa fecha hasta la actualidad. Alguna decena de millones más habrá sumado a la fortuna de Carey, dado que el tema lleva ya cerca de mil millones y medio de reproducciones en la plataforma Spotify y en 15 años no se ha caído nunca del Billboard 100. Si ha destronado a Carey en Spotify España poco importa para sus resultados económicos que, extrañamente, este 2022 Aliband for Christmas is y o no haya sido la canción navideña más escuchada en Spotify España, donde ha sido desplazada a un segundo lugar por el Snowman, de la australiana Asia. Tema de 2017. Carey sigue siendo la reina mundial de los villancicos. La plataforma sueca de audio en streaming ha publicado este martes la clasificación de los cortes festivos más populares en España, cuyo consumo creció a lo largo del último año un 24% en comparación con 2021, en parte gracias a las más de 44 millones de listas dedicadas a esta temática. De acuerdo con este ranking, por detrás de los citados temas de Sia y de María Carey se posicionaron Last Christmas. De Bam, en tercer lugar, Casa de Papel, Feat. Julio, Remix, de El Jota, Julio y los del Control. En cuarta posición, y Santa Telme, de Ariana Grande, en quinto lugar. Los villancicos tradicionales más populares en Spotify España fueron Feliz Navidad de José Feliciano y el Burrito Sabanero.